Carlos Rosales, buenas tardes. Bueno, pues, platicando, a veces surgen buenas perspectivas para el boxeo nacional. ¿Tienes en mente la propuesta de que la Comisión Nacional del Deporte sea la que supervisa todo el boxeo profesional en México, en todo el país? Este para eso fue creada la CONADE, esa es su función. Desgraciadamente no se dan cuenta porque no conocen el boxeo. Hay un decreto presidencial que funcionó hace muchos años tiene, creo que desde 1945, donde se nombra la Comisión de Boxe del Distrito Federal, que sea la que gobierna los campeonatos nacionales y las clasificaciones, algo que es totalmente ya obsoleto y que está fuera de la ley. Sería muy bueno que la Comisión Nacional del Deporte se encargara de esto porque le daría transparencia, le daría mucha proyección y se actualizaría. Por eso es muy importante que la Comisión Nacional del Deporte se dé cuenta de estos grupos. Pero lo que vemos es que mi grupo, el de protección del boxeo, hemos estado mandando bastante información a la Comisión Nacional del Deporte, pero pues no más no pasa nada. ¿Qué hacer, Carlos, para que este tipo de propuestas que son interesantes caminen, lleguen a un destino finalmente? Mira, la mayoría de la gente que estamos en el boxeo, pues nos encanta, los que sobrevivimos, estamos luchando, pero vemos, estamos cansados, estamos ya agotados, desgastados de años, de años, de estar tratando de que, por ejemplo, el boxeador vuelva a tener, ya no que tenga más que tenga, cuando menos los derechos que tenía, como el seguro social, como que le pagaran después de la pelea, sin boxeadores, no hay boxeadores, y parece ahora que están más protegidos. ¿Y eso es? No nos podemos dar el lujo tampoco de atacar a los promotores, porque estamos en los promotores, pero sin causarlos, hacer las cosas como deben hacer, como lo deben de mantener la regla, y de pagarle al elemento principal, que es el boxeador, y protegerlo médicamente. Y si entrara a la CONADE, pues sería muy positivo para todos. Carlos, ahora, por otra parte, acabas de regresar de Filipinas con Sammy Guti, que enfrentó a Don Inietes. ¿Una gran pelea de Sammy Guti, aunque perdió? Sí, este, pues él puso todo de su parte, es un boxeador que está limitado, que es muy fuerte, yo lo admiro como boxeador, porque es un ejemplo, viene todos los días desde Puebla, pero desgraciadamente es muy limitado, o sea, no le entra el boxeador ni con polvorones, yo platicé con él, no está golpeado, no está lastimado, está joven, tiene 27, 28 años, pero ya era para que hubiera perdido, cuando menos a quitarse un jab, no lo hace, lo hace aquí, pero uno no sé qué problema tenga él, si sea psicológico, no sé qué tipo de... ¿Sabes que es un peleador, que es muy fuerte, que todas sus peleas las empieza perdiendo y termina arrollándolos a base de condición, de tesón y todo ese tipo de cosas? Te digo, yo lo admiro, llego a ser campeón mundial, yo creo que para que se escuta más lo que tiene que hacer es pensar seriamente en su pelea. Carlos Rosales, muy amable por tus palabras para boxeador nocaut de informe. Gracias a ti, gracias a todos.